Se que estás sediente a por mí Y yo soy loco por ti Eso no puedo negar Amor Se que estás sediente a por mí Y yo soy loco por ti Eso no puedo negar Amor Esa noche tú tienes control Haces que se desgarre mi voz Arañece mi espalda pasión Con tu amor A ella no le importa nada Ni siquiera una palabra Se la pasa mientras en mi cara Y yo Ya no quiero que vuelvas más Si acta no va a cambiar na' Me canse y no quiero jugar más No, no Extraño como tocabas mi cuerpo Con tu movimiento tocaba el cielo Y yo por vos Perdí a todo Estoy loco perdido aquí Siento que este es mi fin Ay, mami, me dueles aquí Y siento que voy a morir Como le explico a mi pensamiento Que tú ya no estás en este tiempo Que no gozaré más de tus besos Y se me rompe todo el corazón Mami, yo quiero de todos tus besos Quiero que te muevas aquí lento Quiero que me lleves hasta el cielo Y no me dejes caer No, no Como le explico a mi pensamiento Que ya no estás en este tiempo Que no puedo gozar de tus besos Y se me rompe el corazón Y no me dejes caer